¡Vive! 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 Nos vemos a la noche. Es de la siempre vida. Siempre vida es. Nosotros nos sentimos muy mal cuando vimos esta situación. Yo le digo, yo he perdido familiares y en ese momento no quería pensar que era una pérdida, pero me sentí más, me risé. ¿Y cuando lo viste regresar? Y cuando me fui para la cocina desconsolada y todo de risa. Y cuando empezó de nuevo, las muchachitas que estaban aquí viéndolo, me empezaron a dar gritos, mami, corre, corre. Y bueno, ahí empezamos a hablar de todo lo que es nuestro comandante. Para mí perder a Fidel es perderlo todo. Porque nosotros seguiremos luchando, pero no es lo mismo que cumplir ganancias. Hacer de una forma peculiar no es un discurso. Raúl Castro. Yo dije en broma que era un ensayo. Cualquiera diría que me hice el muerto para ver qué entierro me hacían. Todo nuestro pueblo hace su persona y hace lo que usted representa. Como pretexto, la muerte, que son inocentes. Y el juicio fue un juicio político. No fue un juicio normal. No fue un juicio de carácter común, como quieren presentar ellos. Todos estos juicios, el juicio fue político, de pie a cabeza. Y esos compañeros son presos políticos en Estados Unidos. Esas han hecho eco también de la comparecencia. Creo que en un tono muy respetuoso, como usted decía. Decía ya... Aplausos Aplausos